Problemas para Florentino Pérez porque el PSG quiere a un crack del Real Madrid. Kylian Mbappé desvela dónde jugará la próxima temporada. Zlatan Ibrahimović no se cansa de marcar y da un nuevo triunfo al Milan. Y también se merece eso un titular. Somos casi 250.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos, pero queremos más. ¡Dale caña, venga! ¡Empezamos! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Y bienvenidos a un nuevo Post News. Os lo avanzábamos en titulares y os ampliamos ahora la información porque el PSG quiere pescar en el Real Madrid. El jeque del club parisino ha puesto sus ojos en Vinicius y su director deportivo, Leonardo, quiere fichar al brasileño. Así lo afirma la prensa en España, que también asegura que esto sería un contraataque ya que el Real Madrid, sabéis que hace años que quiere fichar a Kylian Mbappé, la estrella del PSG. Y Leonardo quiere que el brasileño Vinicius sustituya a Kylian Mbappé. Un Vinicius que se encontraría con Neymar en París, otra de las bazas que juega Leonardo para convencer al extremo del Real Madrid. Y de hecho abrimos la encuesta Post United referente a este tema y os preguntamos, ¿en un futuro aceptarías un intercambio entre Vinicius y Mbappé? ¿Dejarías ir al brasileño al PSG para atraer al francés? Podéis votar en Twitter, arroba post tu td y también dejar vuestro comentario en el vídeo. Un Real Madrid, por cierto, que estos días ya sabéis que está de vacaciones. Zinedine Zidane ha dado una semana de descanso a sus jugadores antes de preparar la Champions, ese partido de vuelta ante el City que tiene el conjunto blanco. Aunque en Francia no se olvidan de la gran temporada que ha hecho el conjunto blanco, sobre todo estos últimos partidos. Y en portada del equipo alaba a una de las estrellas blancas, Karim Benzema, y titula Viva Benzema. Y es que el diario francés asegura que el delantero del conjunto blanco es el mejor delantero francés del momento por delante, incluso de nombres como Kylian Mbappé o el mismo Antoine Griezmann. Y os lo preguntamos, ¿creéis que Benzema está ahora mismo por encima de Mbappé o Griezmann? Podéis dejar vuestros comentarios en el vídeo. Y de Madrid nos vamos hacia Barcelona porque, ojito, el Barça ya podría tener el sustituto de Quique Setién en el banquillo del Barça. ¿Sabéis que últimamente Setién está en dudas? Pues bien, Laurent Blanc, el técnico que estuvo en el Paris Saint-Germain, también exjugador del Barça, se habría ofrecido para entrenar al conjunto azulgrana la próxima temporada. Sería un año solo, cosa que Laurent Blanc aceptaría. Y es que se especula que en el 2022 podría llegar Xavi Hernández al banquillo culé. Un Laurent Blanc que se ve capaz de hacerlo bien e incluso de convencer a los directivos del Barça de seguir más allá del 2021. Y os preguntamos, ¿creéis que Blanc sería una buena alternativa en el banquillo del Barça? Os leemos. Un Barça que en esta jornada de martes ha efectuado el último entrenamiento antes de coger seis días de vacaciones. De descanso, Setién ha dado descanso a sus jugadores antes también de preparar la vuelta de Champions ante el Nápoles en el Camp Nou. No dejamos la Liga Española porque hay muchos movimientos estos días. Muñiz, que ha dejado de ser entrenador del Alavés tras solo tres partidos, suena Rubi como sustituto en el banquillo del Alavés. También para deciros que el Celta ha hecho el primer fichaje, se trata de Renato Tapia, jugador peruano, centrocampista físico, que se incorpora así al equipo de Óscar García. Edgar González, el jugador del Betis, renueva hasta 2023. Un Betis que estaría interesado en incorporar a David López, jugador del español, equipo que ha defendido un fichaje que costaría unos dos millones de euros. Osasuna, por su parte, está a punto de vender a Frank Mérida, precisamente al español. Y atención a la lesión de Thomas Partey. El jugador colchonero que tiene una micro rotura estará unas tres semanas de baja y peligra su participación en los cuartos de final de la Champions. Veremos si se recupera a tiempo el ganés para jugar ante el Leipzig esta fase final de la Liga de Campeones. Y todo en un día en el que Joaquín, el jugador del Betis, cumple 39 años, ni más ni menos. Y desde Post United le hemos dedicado esta ilustración y, por supuesto, lo felicitamos. Felicidades, Joaquín. Y bajamos un peldaño en el fútbol español porque buen lío hay montado en la segunda división. Sabéis que hace unas horas se suspendió el deportivo Fuenlabrada que se tenía que jugar por culpa de los positivos en coronavirus que dieron siete jugadores del equipo del Fuenlabrada. Una cifra que va variando según van pasando las horas. Pues bien, los equipos más perjudicados por esta suspensión, que son el Deportivo mismo y el Numancia, dos equipos que descendieron a segunda división B, han pedido ahora a la Liga que la temporada que viene haya 24 equipos en segunda o bien se repita la jornada entera. De momento, Javier Tievas, el presidente de la Liga, ya ha dicho que la jornada no se va a repetir. Así que veremos cómo acaba todo este lío. Lo que seguro es que en Post United os lo contaremos. Y vamos ahora con el bombazo de este post-news, la noticia destacada del día y es que Kylian Mbappé ha desvelado su futuro. Lo ha dicho en el descanso del triunfo del PSG 4-0 ante el Celtic, en el último amistoso del club parisino antes del debut en Copa tras la pandemia del conjunto de Tuchel. Juega contra el San Etienne el viernes a las 9 y 5 en horario español. Pues bien, Mbappé ha confesado que la próxima temporada estaré en el PSG, pase lo que pase. Es el 50 aniversario del club y voy a intentar ganar todos los trofeos posibles. Vamos, clarísimo que Kylian Mbappé la próxima temporada lo veremos con la camiseta del PSG. Dejamos Francia y nos vamos hacia Inglaterra. Ha habido jornada en la Premier League interesante. Ante los resultados que se han dado, triunfo 0-4 del Manchester City ante el Watford. Un resultado que combinado con la victoria 1-0 del Aston Villa ante el Arsenal, deja al Watford en zona de descenso y saca al Aston Villa de esa zona complicada. Si lo jugaran todo en la última jornada. Esta derrota del Arsenal, además, provoca que el equipo de Mikel Arteta ya no tenga posibilidades matemáticas de clasificarse para Europa en la Liga. Eso sí, si gana la FA Cup, sí que podrá jugar en Europa. Aún en Inglaterra, Daily Star asegura que el Manchester United tiene preparados 80 millones de euros para fichar a Jadon Sancho. Hace días que va sonando este rumor y cada día Jadon Sancho un poco más cerca del United. Y también en clave mercado, Eric Dyer, jugador del Tottenham, renueva con el equipo de Mourinho hasta 2024. Y en Italia, en la Serie A, que también ha habido jornada, triunfo, nuevo triunfo del Milan imparable tras la vuelta de la competición con doblete de Zlatan Ibrahimovic. El sueco que le ha dado la victoria por 1-2 ante el Sassuolo. Un doblete de Zlatan que no se veía en Serie A. Atención, desde el 2012. Estos tres puntos colocan al equipo del sueco en quinta posición confirmando la plaza de Europa League. También en la Serie A, el Atalanta ha ganado 1-0 al Bologna. El equipo de Gasperini que se coloca segundo en la clasificación a solo 6 puntos de la Juve. Eso sí, con un partido más. Rápido paso por Italia porque Paratici, director deportivo de la Juve, ha asegurado en la jornada de este martes que Cristiano Ronaldo y Sarri seguirán en el equipo la próxima temporada. Un apunte rápido del fútbol americano en la MLS porque el mexicano Chicharito Hernández será baja del mini torneo que celebran en Orlando los equipos de la MLS por culpa de una lesión en el gemelo. Así lo ha informado su club, que también ha dicho que el mexicano se vuelve para Los Ángeles. Aunque no podemos decir adiós a este post-news sin felicitar a Erling Haaland, el noruego que cumple nada más y nada menos que 20 años. ¡Felicidades Haaland! Y con esto terminamos familia. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadle muchísimos likes y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Un abrazo, salud fútbol y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!